Vamos a seguir, o vamos a retomar, el desarrollo de la naturaleza, del asfalto, del costo punesta, del agua, de la cloaca. Vamos a sostener el transporte público, porque por allí de mala fe, un abogado dice que vamos a caer el transporte público. Y digo, ¿por qué un abogado del pueblo? Porque la verdad, que si es un abogado que estudió, debería saber que los contratos del Estado no nos ponen en el coche de pichos. Pero yo soy un caprichoso que va a venir a hacer un contrato, gobernamos todo, la necesidad se aborre, se corren los proyectivos. Los proyectivos van a seguir funcionando. Lo que no vamos a hacer es seguir regalándole millones por mes al gobierno del MP, que está a todos los proyectivos. El trabajo, los proyectivos, los proyectivos, el llame que subió, todos los millones de pesos de público. Nos están llevando el dinero de los pulmenses, y eso no puede ser. Nos los han llevado con los proyectivos y nos los llevan con las empresas constructoras, con los corredores de material y con cuanto a negocio. Anda dando vuelta, aparece el empresario por ahí, no se van a las licitaciones, o se los puede ir a la forma directa, y así los pulmenses traemos posibilidades de tener más desarrollo en nuestra ciudad y en la planta se impuente a la ciudad.